y llega nuestra sección inspiración en acción que es para visibilizar a los emprendedores durante esta época y contarles que están haciendo productos servicios sobre todo para que los apoyemos y les compremos que tenemos hoy bien tenemos varios emprendimientos entre ellos el de karina sterling se llama making dreams también tenemos a sergio pulido con neuromarket y a josé villada con sandu café hola somos snacks with bite una marca de alimentación saludable de la ciudad de medellín somos un emprendimiento hecho con muchísimo amor que queremos llevarle a todos ustedes un portafolio de productos saludables nutritivos prácticos y también amigables con el medio ambiente además queremos apoyar a las empresas que están realizando sus productos y nos maquilan generando empleo y dándole continuidad a la economía de este país los invitamos a que visiten nuestras redes sociales a que nos hablen por instagram por el whatsapp que nos pregunten estamos haciendo despachos a nivel local y también a nivel nacional y también pueden encontrar nuestra marca en algunos mercados saludables del país hola soy david león cofundador de grato somos una marca que cree en la sostenibilidad ofreciendo productos chéveres y eco amigables tenemos libretas morales que podemos personalizar para ti y para tu empresa además estamos lanzando una nueva línea hogar en donde encuentras muebles que son fáciles de armar tienen larga durabilidad están a muy buenos precios y son súper bonitos te invitamos a que entres a nuestra página www.grato.co y nos sigas en redes sociales arroba gratu colombia mil gracias hola hola qué alegría verlos por aquí tenemos una muy buena noticia resulta que tribu mujeres con visión que recuerden que estamos en el cuarto episodio viedo y el éxito puntocom acabamos de hacer una gran alianza desde ahora todos nuestros productos los productos de todas las emprendedoras que estamos en tribu vamos a estar en el éxito puntocom así que quiero que sepan que seguimos luchando seguimos unidas trabajando por este sueño para sacar adelante este gran proyecto este gran emprendimiento femenino así que pueden conseguir los productos de cariño estén en joyería también en el éxito puntocom maria soledad solórzano más conocida como la niñera de gatos de medellín etóloga felina con más de 15 años de experiencia con estos seres tan maravillosos pero al mismo tiempo tan misteriosos mi emprendimiento empezó cuidándolos en sus casas cuando los papás viajaban de ahí nació un servicio hermoso que se llama la hora loca una hora de estimulación para ellos presto asesorías virtuales en comportamiento el 95% de los problemas psicológicos de ellos se pueden arreglar para que te animes a contactarme en las redes sociales búscame como maria soledad o niñera de gatos medellín mi celular es 316 449 7373 hola mi nombre es sergio pulido creador de neuromarket un emprendimiento que nace por mi deseo de ayudar a las personas con ideas de negocio y emprendimientos a posicionarse dentro de las redes sociales hacer crecer sus negocios y que sean más visibles no importa el tamaño de su emprendimiento déjennos apoyarlos hablamos desde la experiencia y no por tendencia cuento con una especialización en investigación de mercados y un magíster en neuromarketing que quiero utilizar para ayudarlos síganos en nuestras redes sociales en instagram como arroba neuro guión bajo market o en facebook como arroba neuromarket 00 tenemos información de interés que les puede ayudar hola qué tal cómo están bueno nosotros en boi o playa nos hemos reinventado haciendo prácticas mucho más sostenibles con el medio ambiente inclusive realizando prendas a base de botellas recicladas del mar como esta belleza que tengo aquí puesta y también hemos estamos haciendo tapabocas antifluidos a base de botellas recicladas entonces esto es una forma de cuidar a las personas cuidar el medio ambiente y también ser sostenibles de forma económica adaptándonos a la nueva realidad soy Juan David Acevedo, emprendedor de Medellín tengo una empresa textil que tuve que cerrar a causa de la pandemia y en la cual me quedé un gran inventario de blusas en Bodeco pero quiero reactivar la economía en mi cadena productiva y darle trabajo a muchas mujeres en los talleres de la confección algunos liderados por madres cabezas de familia por eso desarrollé este tapabocas elegante, accesible y versátil que además de protegerte te puede servir para que te veas más bonita con tus prendas de vestir durante y en la post pandemia contáctanos en nuestra red social instagram arroba crisan-oficial o en el número 312-261-6385 protégete bien y con estilo te espero super interesantes estos emprendedores y con todos ellos vamos a estar en Emprender Expo la feria virtual de emprendimiento que tendremos con negocios en tu mundo del 19 al 24 de octubre desde Medellín para todo Colombia para todo el país e inclusive para Latinoamérica ¿Qué otra invitación les tiene Vianet? Para que nos sigan en nuestras redes sociales allí tenemos unos contenidos de muchísimo valor para todos ustedes nos encuentran en Instagram, Linkedin, Facebook, en nuestro canal de Youtube como Negocios en TE por hoy nos despedimos esperamos que esta emisión les haya gustado muchísimo regresamos la próxima semana aquí en Negocios en tu Mundo inspiración para la acción que nos vemos en el próximo vídeo Iulian clame ¡Suscríbete!